Muy bien, continuamos, continuamos aquí en Diálogo Urgente. Miren, hoy tendremos un conversatorio con Tobías Crespo, quien es diputado de la República a través de su partido Fuerza del Pueblo por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Además, aspirante a la reelección. Bienvenido, diputado, a Diálogo Urgente. Buenos días, Robinson. Admirante continuo. Y lo grande que seguro ganador. Buenos días también a las televidentes. Ya tenemos tres periodos como legislador, vamos por un cuarto periodo. Siempre hemos sido de los mejor valorados, de los más votados en procesos internos y hacia afuera también en la circunscripción número 2 en el cual llevamos ya de actividad política. El año que viene cumplimos ya 38 años. Sí, yo entré a la política a los 18. ¿De esos 32? No, 38 años, pero de diputado 14. Pero antes de yo ser diputado, tú recordarás, yo fui director general de Tránsito Terrestre en el Ministerio de Obras Públicas 2004-2010. Si yo tengo en el servicio público, cumpliría el año que viene 20 años. Correcto. Bueno, usted no está mal, Tobía, por lo que vemos, porque en la encuesta CD Media presentada por el equipo que preside don Daniel Cantra en el día de ayer, usted sale con 5.2% en la valoración para... Perdón, 2.5% en la valoración para la alcaldía. Pero también, dentro de los rechazos, sale el más bajo de los rechazos. ¿Usted no ha pensado aspirar a la alcaldía? ¿Por qué sin usted aspirar usted sale? ¿Y por qué eso? Mira, Robiso, nosotros somos un activo estratégico importante de la fuerza del pueblo en el Distrito Nacional. Eso para nadie es un secreto. Aunque sí fuimos valorados y evaluados en diferentes encuentros, incluso por el partido también, a las posiciones tanto de alcaldía y senaduría. Y como bien lo dice, tenemos una tasa muy baja de rechazo y una gran aceptabilidad. Nunca hemos dicho que hemos aspirado. Yo en política siempre veo lo que es el contexto y la coyuntura y la factibilidad. El profesor Juan Borges siempre nos enseñó a nosotros que lo general está por encima de lo particular. Mi aspiración ahora, y te respondo directo a la pregunta, porque aparte de ser diputado y por la repostulación y somos voceros de la bancada de la fuerza del pueblo, desde el año pasado yo estoy trabajando con el compañero de la Dirección Política, Luis Toral, como director electoral del Distrito Nacional, de la capital, circuncisión 1, 2 y 3. Tenemos una alta responsabilidad ahí de votantes, 918 mil, casi 919 mil. ¿Luis Toral está aquí en la capital trabajando? No, en el país entero. Es el titular de la Secretaría de Asuntos Electorales y en el exterior también, conformando los equipos con una vasta experiencia. Él sabe bien de eso. Sí, sí. Entonces, tenemos nuestra responsabilidad, casi un millón de votantes, 2.303 colegios electorales y 242 recintos. Y mi interés es que la fuerza del pueblo llegue al poder y que Leónel Fernández sea presidente. Y en ese sentido, visto los altos niveles de valoración que tenemos en la circunscripción 2, nosotros, y porque el empuje particular suma lo general, vamos por la repostulación a la diputación de nuevo en esa circunscripción. Estamos encabezando los principales estudios de opinión en la 2. Y aunque nos han valorado y bailoteado, como dicen, en el Distrito Nacional, creo que lo más importante, vuelvo y repito, para que Leónel sea presidente en primera vuelta y que nosotros, como partido, lleguemos al poder, es que nosotros nos repostulemos y aprovechemos el liderazgo de la 2, porque la boleta presidencial está acompañada de la candidatura a senador y de un grupo de diputados. Entonces, en la capital estamos hablando de 18 candidatos a diputados, una senaduría y la presidencial, y todo eso suma al objetivo general de que Leónel sea presidente y la fuerza del pueblo llegue al poder. Y finalmente, ¿la senaduría va a ser quién? ¿Omar, Paz o quién? El partido lo anunciará en los próximos días, todavía no han hecho esos anuncios. El compañero Omar Fernández está muy bien valorado en ambas, sobre todo en la senaduría del distrito, y en caso de ser escogido, creo que puede ser el próximo senador sin problema del distrito nacional. Yo quiero referirme un poco al tema que está en boca, que es el tema de la frontera. ¿Cómo te entiendes que ha manejado el gobierno en esta situación? Pero de manera particular, ¿cómo tú valoras las declaraciones que dio Joe Biden el día de ayer, de que reconoce que hay una situación difícil en Haití? Hay una necesidad de que ya la comunidad internacional asuma el tema haitiano. Bueno, voy a empezar por lo último. Lo primero es que esa comunidad internacional, que representan grandes potencias y tienen intereses aquí en la isla, deben pasar de la retórica a los hechos, de la palabra a los hechos. Eso yo lo he escuchado en diversos discursos anteriormente, de que Haití necesita ser... Estuvo la minustad por un tiempo, se dejó el país al control de las bandas. Ustedes han visto lo que ha pasado, que Haití, aparte de un estado fallido, no tiene un interlocutor, no hay autoridad ahí, un interlocutor válido. Entonces, las bandas se han apoderado de ese terreno, de ese territorio. Está afectando no solamente la seguridad de la República Dominicana. Haití representa una amenaza para toda la región, porque también los haitianos están movilizándose, buscando mejores desarrollos económicos hacia otras naciones. Se están yendo en Yola por diferentes vías. Tal cual también lo están haciendo aquí. Aquí la vuelta es por México, la vuelta es por diferentes países, porque los dominicanos no ven esas oportunidades. Y ya entrando a la parte local, yo lo que espero es que nosotros no estemos fomentando, y aquí hay que separar mucho, lo que es el patriotismo que lleva al amor, lleva a la unidad, lleva al compromiso, a la unificación de los dominicanos y dominicanas contra un supuesto nacionalismo a ultrancia que fomenta el odio, que fomenta la división, que fomenta los enfrentamientos. Y nosotros no vamos a eliminar Haití, ni vamos a eliminar la frontera. Eso está ahí de hace años. Y lo que debería hacerse, pues, a través de los mecanismos diplomáticos, que así es que se dirimen los conflictos. Cuando dos países no pueden ponerse de acuerdo, las vías diplomáticas es la solución. Cuando en la mesa de trabajo, ante conflictos que hoy es por el canal, por la construcción del canal, pero durante mucho tiempo Haití y República Dominicana han estado en conflicto permanente. Entonces, una vez agotado las vías diplomáticas, pues, ahí se resuelve el diferendo. Entonces, yo, lo que aspiramos nosotros es que esto no sea utilizado como tema de campaña para la reelección o para, vuelvo y repito, tratar de levantar un patriotismo. Por otro lado, un odio que no es conveniente porque nosotros vamos a seguir compartiendo la isla a menos que pase cualquier situación de extremismo. Y sobre esa base, la convivencia entre los pueblos debe ser la norma. Entonces, yo creo que... ¿Tú entiendes que las medidas que ha tomado el gobierno, las iniciativas, apuntan a crear ese enfrentamiento? He visto declaraciones, incluso de personas que sin analizar la importancia y la complejidad del tema haitiano y de la inmigración, lo he visto con declaraciones que llevan al odio. Vi un transportista, de verdad, que me sorprendió diciendo que no iban a montar a los haitianos. Y yo, ¿qué odio es esto? Si aquí nosotros tenemos una cantidad de haitianos, pero hay millones de dominicanos que están en otros países y uno se pregunta si en esos países se van a dejar de montar en Puerto Rico, en Estados Unidos, los dominicanos, en Europa, que hay muchos por el simple hecho de ser dominicano, por ser haitiano. Vi otro presidente de un partido que fue militar, que él tenía su ametralladora o su fusil. Que estaba listo para la pared. Y que estaba listo y yo le pedí al ministro de Defensa que lo mande adelante a él en el paredón, a ver si es verdad, porque a veces hablan con tanta bravuconada y suena la primera PECO seis semanas. Me da pena muchas declaraciones fomentando eso, el mundo. Entonces, yo creo que sobre esa tesitura ahí no va a haber solución si seguimos incitando ese nivel de enfrentamiento. Entonces, vuelvo y te repito, ojalá nosotros salgamos de esto porque creo que si al presidente Luis Abinadel, los asesores lo llevaron a esta situación de tomar esa medida, que había medidas que había que tomar, porque la construcción del canal afecta a la parte hídrica de la República Dominicana, pudiese estar llevando al presidente a meter los dos pies en un solo zapato. Tobías, en Nueva York, en este escenario donde se está celebrando la Asamblea de la ONU, decíamos ayer en la mesa de que los dominicanos se ven un poco divididos con el tema haitiano, sin embargo, los haitianos están unificados. Y el ejemplo es que en Nueva York los haitianos están manifestando el apoyo a lo que está sucediendo con su razón o no, pero están manifestando lo que está sucediendo en Haití. Y los dominicanos están divididos porque se está llevando mucho el tema político. Usted habla, por ejemplo, de que se está politizando el tema, pero el tema se está politizando no solamente por la parte del gobierno ni del partido de gobierno, sino también que el PLD está por su lado, Fuerza del Pueblo está por su lado y cada quien está así, por su lado. Y en Nueva York es una muestra clara. No se está politizando a todos los niveles y todos los partidos. El gran inconveniente que tenemos, amigo Robinson, es que estamos ocho meses de una campaña electoral. ¿Qué significa eso? Entonces, bueno, que en el caso de cada uno de los partidos políticos, aunque el patriotismo puede unificar al país y el nacionalismo también, siempre y cuando no sea extremismo, estos temas tienen un componente eminentemente político. Tienen un tema histórico primero, luego económico, social y finalmente político. Entonces, tiene sus aristas. Y cuando tú ves también los medios de comunicación, que la mayoría tienen influencia del gobierno, porque el gobierno está gastando ocho mil quinientos millones de pesos en publicidad, en propaganda política, en propaganda publicitaria. Muchos dicen en pagar medios y periodistas. Y eso lleva a que cuando tú analizas todos los comentarios de esos medios, hay una opinión que tiende hacia la politización, huele un poco a relación. Y esos temas son medio complicados cuando tú lo manejas desde ese punto de vista. Por eso siempre apelo a la equidad, la ecuanimidad y a que nosotros no traigamos el tema por las greñas, porque en definitiva nos va a afectar a nosotros como país. Va a afectar a Haití, que ya de hecho está afectada a las relaciones, pero va a afectar el comercio. Y va a afectar toda una serie de actividades cotidianas que no es lo que nadie quiere. Entonces, la pregunta que uno se hace, ¿y ahora qué? Es decir, ya la frontera está cerrada. ¿Hasta cuándo? Porque... ¿El río sigue su curso? El río sigue su curso. El canal sigue su curso. Pero antes de ese cierre, uno se preguntaría, porque veo también que el gobierno tenía con este tema a Haití como a veces una doble moral. Y te digo porque, bueno, vamos a construir un muro. El muro es un muro pequeño, una empalizada asuana, de esas que cualquier chivo la vuela, ¿verdad? Porque no garantiza la seguridad, la seguridad de la frontera. Es un muro. Eso es una empalizada. Se estaba haciendo con recursos del Estado. Ahora están pidiendo al Congreso préstamos en millones de dólares para terminar el muro. Porque estamos hablando, creo que de 300 y pico de kilómetros que hay de lado a lado. Pero las delegaciones diplomáticas, la embajada cerrada en Haití y este gobierno ha dado más de 80 mil visas. 80 mil visas donde estaban todas las oficinas cerradas. Incluso hubo un problema de un viceministro que estaba en Haití, lo castigaron, no lo sometieron, que lo pusieron a crédito a la Cancillería y que estuvo en esos negocios de visas. Hubo un escándalo en Haití con el tema de la emisión de visas y ese viceministro en vez de someterlo a la justicia, lo que lo llevan como adscrito, un jovencito que es muy conocido nuestro. Pero no solamente eso. ¿No se notó la posición en ese tema? No, lo que pasa es que en este gobierno ha habido más de 40 escándalos de corrupción salidos de la propia PUD de este gobierno y no hay un sometido. Es decir, aquí nosotros hemos tenido tres ministros de la Juventud, tres directores del Correo, dos ministros de la Presidencia, dos ministros de Educación, dos ministros de Salud y hemos tenido muchos escándalos. Y entonces parece que la honestidad no se muestra en esos incumbentes. La directora de Ética y Combate Gubernamental, dependiendo si el funcionario de Alta Alcunia, es decir, los que le llaman los popis, va a hacer entrevistas con él, la persona pide una licencia, después renuncia, pero si no, se bebe un cafecito, pero si no es de ese nivel, lo destituyen automáticamente. Y los ejemplos están ahí. Ayer se dio un ejemplo con el tema de Cabral. Bueno, ese no es de los popis. Ese no es popis. Y no estoy tratando de hacer un enfrentamiento de clases, pero es que este gobierno, esto es una élite oligarca, es una élite oligarca que no conoce los problemas del país, no conoce la pobreza, no conoce las necesidades. Y es muy difícil para una élite oligarca que no conoce la necesidad de establecer políticas públicas en beneficio de la gente, porque solamente ha visto la pobreza cuando se monta en sus helicópteros y en sus aviones privados, o cuando cruza, como dice precisamente, un candidato presidencial de ese partido, que le llama a eso una élite perfumada, cuando pase el puente Juan Bosch o el puente Duarte, que ve hacia abajo y ve la pobreza. Pero la mayoría recurren a esa índole de Tobias, porque siendo Leonel Fernández presidente, inyectó recursos para el HOMS, que es un hospital. Se creía que podía recibirse pobres, pero ahí no van pobres. Y él inyectó 25 millones de dólares desde el gobierno. Pero eso finalmente se pagó. Una cosa no tiene que ver con la otra. El sector privado y el sector público. No, el sector privado y el sector público siempre van de la mano, porque el Estado debe ser un fomentador, un facilitador de las actividades empresariales, comerciales. Pero de ahí a que una élite, solamente viendo la parte de APP, de fideicomiso, vaya a hacer negocio desde el Estado y no a resolver los problemas de un país. Por eso es que tú ves que en pasaporte tú tienes que esperar hasta el mes de febrero o marzo para que te den una visa, que si tú vas a las distribuidoras, la luz carísima, los circuitos que eran 24 horas, no hay energía eléctrica, pero la luz está cara, te dan apagones y te están justificando de que por la ola de calor, que son las averías, pero tú la estás pagando más cara. Vete a ver que no hay los libros de texto con un escándalo en su edición de muchas faltas en todos los sentidos, pero también un escándalo con la licitación de la transporte escolar que le dieron 2.700 millones de pesos a cuatro personas. El DENG está acabando por el país. El DENG acabando por el país, pero también si vas a todas las instituciones del Estado. Yo creo que este gobierno ha sido inepto, incapaz y mucha improvisación para darle el frente a los problemas. El alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, la falta de empleo, la canasta básica, el nivel de inflación. Pero ustedes no me han dejado hablar de una actividad que nosotros teníamos el sábado. De la Puerza del Pueblo. Una pregunta, dos preguntas rápidamente. No, no, una para que la encuentre. Déjame una a mí. Ok. La mía. El seguro a solarle. ¿Cómo se explica, de acuerdo a la encuesta CDMED que se publicó en el día de ayer, que a pesar, porque incluso la encuesta lo refleja también, que hay problemas con todas esas variables sociales, económicas y todos los servicios, pero que todavía el presidente Luis Abinader se mantenga con tan alta valoración? Mira, lo que pasa es que los presidentes de la República tienen el mayor liderazgo porque manejan el presupuesto de ingresos y gastos. Muchos de ellos terminan con buen nivel de valoración, pero ya cuando se van a someter a una repostulación, nadie reelige la incapacidad, nadie reelige el desempleo, nadie reelige el alto costo de la vida, nadie reelige la inflación, nadie reelige la falta de servicios a nivel de salud, de educación, nadie reelige, por ejemplo, todos los problemas que se han dado en el país. Es decir, que es muy difícil imponer una relación donde tú no has podido satisfacer la necesidad. Y sobre todo, te pudiera decir, el presidente Luis Abinader y aspirante a la candidatura presidencial del PRM tiene un grave problema de credibilidad. Porque, por un lado, hay un presidente de un partido que lo apoyó, que le dijeron que lo engañó, ha sometido a él, al presidente del partido, y al secretario general, porque no le han cumplido, tiene un contrato, pero hubo un juez que dijo que lo cubiaron. Entonces, tú veas muchos de los PRMistas hablando solo con los potelos en la calle, porque también lo que ellos trabajaron, el gobierno ha preferido comprar, por ejemplo, 56 alcaldes de la oposición e imponérselo contra dirigentes del PRM, que tú crees que van a votar por esos candidatos. Esos candidatos, al final, se liquidan, se pensionan. Y la población ve que quien se llevó la gran liquidación es ese candidato. La población no vota por ello. Pero el gobierno, a través de los programas sociales de FEDOMU y de la Liga, le transfiere recursos para comprar esos alcaldes. Denunciado por el delegado político ante la fuerza del pueblo de hace más de un año. Y el presidente de la Junta Central no dice nada. Te pudiera decir que del escándalo de corrupción del transporte escolar que salió hace dos semanas, uno de esos transportistas renunció a nuestro partido y, aparte de los corredores, le han dado este gran premio. Y tu pregunta, ¿eso no es usar los recursos del Estado para llevarse dirigentes de la oposición para que apoyen la reelección? ¿Y qué dice la Junta Central Electoral y el Pleno sobre el uso de los recursos del Estado para la compra de dirigentes? No he visto al Pleno. Ah, no, quieren evitar que la fuerza del pueblo haga lo que vamos a hacer el 23, que es una gran concentración en la Plaza de la Ventera. ¿Eso es este sábado? Este sábado, 23, a las 4 de la tarde, vamos a celebrar la entrega de los 2 millones de afiliados que vamos a entregar el próximo lunes en la mañana. El presidente del partido junto a una delegación de la dirección política. Pero como el 24 es el día de la Mercedes, el día de fiesta, el 23, y ahí estamos recordándole al país el 60 aniversario del derrocamiento del profesor Juan Bosch para que eso no vuelva a ocurrir. Una fecha histórica que lleva de mala recordación para la República, pero la fuerza del pueblo en defensa de la Constitución, del orden constitucional, recuerda esa fecha y entrega esos 2 millones de afiliados. Y ya con 2 millones de afiliados nosotros pudiésemos buscar un millón más y ganar sin problema, como estamos trazando el objetivo de alianza opositora RD para ganar en primera vuelta, porque nosotros no podemos someter al pueblo a una segunda vuelta. En ese sentido, esos niveles que te hablan de encuestas, ojalá el presidente Luis Abinader siga creyendo en esa encuesta y no se monte en el metro, en la onza, en el teleférico, vaya a una parada de motoconcho para que vea la realidad. Las encuestas son una herramienta de trabajo para definir estrategias, pero la encuesta no te dice que tú vas a ganar. Esas encuestas la mayoría son pagadas y financiadas, vuelvo y repito, por el gobierno, por esos 8.500 millones de pesos que cuando este gobierno llegó, el que manejaba DICON y DICON manejaba 3.000 y pico de millones, luego subió a 6.000 y pico y ya va por 9.000. Es decir, ha aumentado casi 2.000 millones cada año en decir mentiras, en engañar la población, porque al final eso es propaganda política. Cuando tú vas a ver el legado, tú te preguntas, ¿y qué han hecho con 30.000 millones de dólares? ¿Qué han hecho con la colocación de 800.000 millones de pesos en bonos soberanos? ¿Y qué han hecho con un presupuesto de 3 billones? Cada año se ha aprobado un billón, más los préstamos, más la colocación de bonos, y tú dices, ¿dónde se ha ido el dinero? Un billón y picada alta. Sí, un billón. Gracias a ustedes, invitarles, vuelvo y repito, a todo el país, este sábado 23, a las 4 de la tarde, en la Plaza de la Bandera, a teñir de verde el color de la esperanza. Bien. Usted, Tobias Crespo, estuvo con nosotros, Rafael Tobias Crespo, quien es diputado por el Distrito Nacional, circunscripción número 2 a través de su partido Fuerza del Pueblo. Ustedes y nosotros nos vemos mañana, a partir de las 6 de la mañana. Bye, bye. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina ¡Gracias!